El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que presentará ante la justicia los elementos de prueba que acreditan su victoria en las urnas. Y he dicho más allá que el gran pueblo patriota, el Partido Socialista Unido de Venezuela, está listo para presentar el 100% de las actas electorales. Horas antes, el Centro Carter emitió un comunicado en el que advirtió que la elección de Venezuela no puede ser considerada democrática, al asegurar que es una grave violación que no se hayan presentado los resultados desglosados por cada mesa de votación. Aunque hasta la emisión de esta nota, ni la líder opositora María Corina Machado, ni el aspirante presidencial Edmundo González habían respondido a la declaración de Maduro en las últimas horas, la oposición ha insistido tener en sus manos las actas que dan como vencedor a González. Machado agradeció al gobierno de Costa Rica por ofrecerle asilo político, pero dijo que su prioridad era la protección de los seis miembros de su equipo, que están refugiados en la Embajada de Argentina en Venezuela. Que ha sido la elección más grande de la historia en Venezuela. El oficialismo llamó a su militancia a enviar los datos de los ciudadanos que estén participando en hechos de violencia en las protestas, para reportarlos a través de redes sociales y de una aplicación digital y así capturarlos. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas.